Muy bien, 7 de la mañana con 3 minutos, estamos de vuelta amigos, no queremos perder en lo absoluto el tiempo, queremos dar la bienvenida en esta mañana a Miguel Arias, abogado penalista. En esta ocasión queremos conocer de su voz, mi estimado doctor, muchas gracias por estar con nosotros, la repercusión jurídica sobre la sentencia a Jorge Glass. Antes queríamos dar nada más una introducción, la Corte Nacional de Justicia sentenció al vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Para el tribunal, el testimonio del delator de Odebrecht, José Consenciado Santos, demuestra que los actos ejecutados por Glass son principales para el delito de asociación ilícita en 5 proyectos estratégicos y que esos hechos fueron demostrados por otros medios de prueba. Los jueces dictaron la sentencia entre la tarde y noche de ayer y eso es lo que se conoce hasta el momento. Ahora, mi estimado doctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué implica esto? Son 6 años, se dice, le juzgaron con el código anterior o más bien con el código actual, cuando deberían haberle juzgado con el código anterior, son las declaraciones que dio el abogado del vicepresidente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, al parecer tendríamos una sentencia emblemática que sentaría un precedente en la administración de justicia, es decir, mostrando con los hechos que el poder político ya no influye en la decisión de los jueces. Sin embargo, de ello, mucho me temo que esta sentencia sea una tomadura de pelo. Y explico lo siguiente. Jorge Glass fue procesado y sentenciado por un delito cometido, según dicen los jueces, con la vigencia del código penal, no con la vigencia del código organico integral penal. Por tanto, la figura aplicable fue la de asociación ilícita. Pero la figura de la asociación ilícita del código penal extinto ya tenía dos partes, dos componentes. La primera, que sancionaba a la asociación ilícita, a la organización, para delinquir y para cometer delitos que estaban sancionados con penas privativas de prisión, es decir, hasta 5 años. Y la segunda organización, la misma asociación ilícita, preparada para cometer delitos sancionados con penas mayores de 5 años, es decir, delitos de reclusión. Este caso de la asociación ilícita, evidentemente, fue creada ¿para qué? Para cometer delitos graves. Peculado, concusión, cohecho, ¿verdad? La sentencia del vicepresidente decía delito menor, ¿no? Exactamente. Pero no, él fue sentenciado con 6 años, precisamente por esta organización de asociación ilícita para cometer delitos sancionados con penas privativas de libertad superiores a 5 años. Ahora, lo que hace el abogado del vicepresidente de la república es pedir a los jueces que se aplique el principio de favorabilidad, lo que se conoce en la doctrina como el principio indubio pro reo. ¿Qué significa? Que cuando existen dos leyes en contradicción y una de ellas tiene una pena menor, cuando la vigencia sea posterior, deberá aplicarse, por el principio de favorabilidad, la ley que tenga la pena menor. Entonces, lo que está diciendo el abogado de Glass es que el COIF tiene en la figura de la asociación ilícita una pena de hasta 5 años. Pero, lo que está manipulando y quiere, obviamente, aprovecharse, es de que quiere ignorar que los jueces de la Corte Nacional le sentenciaron a Jorge Glass por la asociación ilícita, exactamente, pero por la asociación ilícita para delinquir en delitos superiores a 5 años. Por eso le aplicaron la pena de 6 años, de lo contrario hubieran puesto la pena de 5 años. Esta figura, esta figura de esta organización delincuencial, se conoce ahora como precisamente delincuencia organizada. Por tanto, no estaríamos frente al caso de la favorabilidad, pero depende de los jueces. Si los jueces aplican la favorabilidad, ¿qué va a ocurrir? Se va a quedar Jorge Glass con una pena de 5 años. ¿Y eso qué significa? Que quedándose con una pena de 5 años puede, puede porque el Código Orgánico Integral Penal así lo permite, pedir la suspensión condicional de la pena. De tal forma que si los jueces dan paso a la aplicación de la favorabilidad y le rebajan la sentencia a 5 años, Jorge Glass nos está diciendo hasta luego, ecuatorianos. En pocos días. Ahora, ¿es posible, pero? ¿Es posible hacer esto o no? Aquí la decisión sabemos que la tienen los jueces, pero ¿es posible con la presión del abogado o los defensores del vicepresidente? Bueno, ya tendrían que los jueces aplicar el derecho. Tienen que explicar que, si bien es verdad que fue sancionado por la asociación ilícita, por delitos de asociación ilícita, pero sin embargo deben insistir en que esta asociación creada para delinquir, por la que le sancionaron, estaba orientada a cometer delitos graves, peculado, concusión, cohecho, alabado de activos, tráfico de influencias que son sancionados con penas superiores a 5 años. Por tanto, no cabe la favorabilidad. Pero lo puede sustentar la Corte, me imagino. Lo puede sustentar. Ahora estamos en manos de los jueces. Y denuncias y... Estamos en manos de los jueces. Ahora, a mí me preocupa, me preocupa, ¿por qué, como ciudadano, que esta acción de la justicia quede en nada? Y veo la intención, porque si la misma Corte Nacional insiste en su decisión final, si bien no es vinculante, porque quien tiene el ejercicio de la acción es Fiscalía, sin embargo, los jueces dicen que Fiscalía General del Estado ha presentado suficiente evidencia para que se inicien procesos por los otros delitos graves, ¿no? El peculado, el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, el lavado de activos, etcétera, etcétera. Es lo que dicen los jueces. Pero, ¿por qué Fiscalía General del Estado, presentando en este proceso todas estas evidencias y todas estas pruebas de que se organizó, o cierto, una organización, perdón, que se creó una organización delincuencial para cometer este tipo de delitos? ¿Por qué no inició procesos por estos otros delitos? Es precisamente para dejarlo, la posibilidad de que pueda pedir la suspensión condicional de la pena, porque uno de los requisitos es que el condenado, en este caso Jorge Glass, no tenga pendiente ninguna otra causa. Y evidentemente, Fiscalía, al momento, no ha iniciado ningún otro proceso. De tal forma que si se aplica la favorabilidad, al no tener otras causas en su contra, Jorge Glass puede recuperar su libertad. Y eso es una tomadura de pelo para todos los ecuatorianos. A ver, en conclusión, lo que usted nos trata de decir en esta mañana es de que esta sentencia fue completamente favorable, por así decirlo, para el vicepresidente Jorge Glass. Desde luego, desde luego. Aunque hay titulares que dicen que con esta pena se abren otros casos. Usted me acaba de decir que la Fiscalía no ha abierto ninguno. Pero es que depende de la Fiscalía, pero imagínese cómo, es que uno no entiende. Claro, ustedes son conocidos de derecho. Si presenta Fiscalía, evidencia suficiente, no, para demostrar que esta organización cometió estos otros delitos, especulado, cohecho, concusión, ¿por qué rayos, por qué rayos no inició procesos por esos delitos, teniendo las evidencias? Claro, y claro, precisamente para qué. Entonces ahí es cuando se despierta la sospecha. No quiere iniciar otros procesos para que Jorge Glass pueda, en su condición de condenado, pedir la aplicación de la suspensión de la pena. Ahora, lo había consultado porque hay muchas también, por ejemplo, ayer había festejos, ¿no?, a la fuera, a fueras de la Corte Constitucional y también lamentos por quienes son seguidores, pues de alguna forma, del vicepresidente. Pero allí habían denuncias de que aquí hay presión, sin embargo, del Ejecutivo. No sé, Lenín Moreno ha sido claro, el presidente de los ecuatorianos, de que la justicia tendrá completamente, pues, sus decisiones y será independiente en este y todos los casos que haya en el país. Pero ante estos temas que usted acaba de mencionar, pues, queda la duda, ¿no? No estamos diciendo nada, ojo. Bueno, realmente la independencia de los jueces siempre ha sido afectada, de manera interna y externa. Hay hechos que conmueven a la opinión pública y de por sí se constituyen ya una sentencia anticipada. Por ejemplo, los casos de femicidio son de tal magnitud que la opinión pública se pone en contra. Los delitos sexuales cometidos contra niños, contra adolescentes, evidentemente generan una conmoción social grave. Y no se diga, en este caso, cuando un poder político ha sido descubierto que utilizó sus funciones para la corrupción, para enriquecerse indebidamente. Descubrir esto, evidentemente, indigna a la población. Y esta población genera de por sí una presión sobre los jueces. Bueno, pero habría o no habría... Los jueces deben estar suficientemente preparados para impedir que se afecte su independencia. Pero, ojo, ¿por qué el señor presidente de la República se permite decir... Hubo unas declaraciones de él, ¿no? Exactamente, públicamente, se permite decir que él no va a permitir ninguna payasada, ninguna sorpresa, ninguna acción incorrecta de los jueces. Y eso no es una afección a la independencia de los jueces, desde luego que lo es. Él ha dicho, pero que no se le malinterprete sus declaraciones. ¿Cómo no voy a interpretar como juez que el presidente me diga, cuidado con la sentencia que vas a emitir? Es decir, si vas en contra de lo que yo estoy esperando, o lo que el pueblo ecuatoriano está esperando, vas a tener consecuencias. Y si los elementos probatorios, no digo que sea este el caso, creo que son lo suficiente para condenar, pero si los elementos probatorios que se han aportado al proceso no fueran suficientes para emitir una sentencia condenatoria, ¿qué hubiera pasado? Muy bien, doctor. Al parecer, esto no es que terminó, sino más bien acaba de iniciar, ¿no? Comienza la historia recién. Porque aquí habrán apelaciones, sin duda alguna. Habrá la lucha por parte de los defensores del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Estaremos atentos e invitándole a usted cualquier nota a sí mismo que nos tenga, por favor, invitado a Unción Televisión para que nos despeje un poquito de él. Tal vez alguna cosita más que tengamos que decir, nada más para terminar, por favor. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe estar a la expectativa, no como presión mediática o presión social, pero sí estar a la expectativa de que no se nos tome el pelo, es decir, que no se aplique el principio de favorabilidad porque no es viable. Es decir, esta organización se asimila a lo que se conoce como delincuencia organizada y no cabe que se aplique la favorabilidad porque no hay contradicción entre normas. Y en el caso de que se dé, sería terrible, ¿no? Realmente ya sería inconcebible. Muy bien, con nosotros en esta mañana, Miguel Arias, abogado penalista, dándonos a conocer, pues, cuál sería la recuperación jurídica sobre la sentencia a Jorge Glass. Estaremos atentos sobre este tema, sin duda, sin duda. Habrán noticias en las próximas horas, en contados minutos, y acá estaremos para contarle a cada uno de ustedes. Nos vamos a la pausa comercial. Luego de la misma tenemos más entrevistas en esta mañana. Gracias.